Buenos días, que el Señor les bendiga Que honor y privilegio saludarlos en esta mañana y saber que aquí está Dios precisamente Que bonito saber que llegamos a la casa de Dios Que aunque vengamos cargados, cansados, aburridos de pronto por los problemas y dificultades Iniciando este año sabemos que en la casa de Dios hay alimento para el alma, de acuerdo Bueno, pues me ha correspondido compartir en esta mañana la palabra del Señor Es un honor, también lo hago con temor y temblor porque es la responsabilidad que indica precisamente El hecho de pararse uno acá en este altar y como lo diría Luis el día jueves La responsabilidad de la buena palabra a la que estamos acostumbrados, de acuerdo Pero sé que Dios está aquí con nosotros en esta mañana y será Él quien hable a nuestros corazones Hará cosas sobrenaturales, cosas sorprendentes y cosas maravillosas Por qué no hace algo conmigo por favor, le invito para que se ponga de pie un momento Y va a levantar una de sus manitos al cielo Y vamos juntos a decirle a Dios, háblanos Dios La verdad que en tanta multitud difícilmente puedo conocer a uno a uno Y saber sus problemas, sus dificultades, sus tentaciones, sus sueños, sus metas Pero si hay alguien que nos conoce y aún tiene nuestros cabellos contados El buen Dios, ese que en esta mañana está a tu lado y te trajo para bendecirte Así que levanta una de tus manos y dile a Dios Señor Habla en esta mañana a mi corazón, habla a mi vida y habla conforme a la necesidad que tengo Padre y buen Dios Es en el nombre que es sobre todo nombre Señor En el cual en esta mañana pedimos una vez más tu presencia sobre este lugar Difícilmente podríamos disertar de tu palabra Dios Si no fuese tu santo espíritu Quien esté en este lugar para convencer, para redarguir Para exhortar, para enseñar Para consolar y para animar Por favor espíritu de Dios en esta mañana toma control de este auditorio Habla conforme a nuestra necesidad de este pueblo Vino Señor con un corazón dispuesto Pero también con grandes inquietudes en su corazón Y desean una palabra fresca Por favor háblame también y habla a este pueblo que tanto lo necesitamos Yo te pido esto Dios Porque sé que tú estás aquí y vas a hacer Que esta mañana sea una mañana poderosa Sea una mañana gloriosa Y sea una mañana como ninguna otra que haya pasado en nuestras vidas Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo Amén y Amén Puede tomar asiento iglesia en esta mañana Dale un aplauso a Dios y ahí mientras toma asiento Con mucha reverencia y respeto quiero que ahí donde está tome su Biblia por favor Vamos a analizar tres textos bíblicos De donde Dios colocó en mi corazón este tema Y de lo cual quiero hablarles en esta mañana El primer texto bíblico por favor ubíquenlo en el libro de Génesis capítulo 9 versículo 12 Génesis capítulo 9 versículo 12 No va a ser difícil por favor si alguien no trajo Biblia Compártala Miremos ahí entre hermanos La palabra también está aquí en las pantallas Para si alguno de pronto desea seguirlo Dice la palabra de Dios Leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dijo Dios Esta es la Repito y dijo Dios Esta es la La que iglesia Señal Del pacto que yo establezco entre mí y vosotros Y todo ser viviente que está con vosotros Por siglos Perpetuos Siguiente texto bíblico Éxodo capítulo 3 Versículo 12 Dice la palabra de la siguiente manera Y él respondió Ve porque yo estaré contigo Y esto te será por Y esto te será por Señal De que yo Te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios Sobre este Monte Tercer texto y último de esta Introducción Marcos capítulo 16 Versículo 17 Marcos capítulo 16 Versículo 17 Ya está en el Nuevo Testamento Para el que lo esté ubicando allí Y estas Repito Y estas Por favor iglesia Y estas Señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán Nuevas lenguas Los hice repetir tres palabras Quizá muy similares Las dos primeras iguales Esta En el misma En la misma connotación La palabra Señales Cierto Y él Desde Génesis Dios dice Y pondré esta señal Luego a Moisés Le dice Y habrá una señal Y luego en esta A los discípulos Les dice Que estas señales Seguirán A los Que creen Iglesia En esta mañana Dios ha colocado El tema Y predicaré Bajo el tema Señales En la vía Señales En la vía Es claro Para la iglesia De Cristo Entender que en Dios Tenemos un propósito Por desarrollar Mientras estemos En esta tierra Amén iglesia Eso es claro Todos tenemos claro En esta mañana Que cada uno De los que aquí estamos Tenemos un qué Un propósito Es la gran diferencia Con las personas Que quizá están Fuera del conocimiento De Dios No estoy diciendo Que el 100% De los que están afuera Sin Dios en el corazón No tengan metas O propósitos O anhelos Porque sería un mentiroso Algunos la tienen Pero la mayoría De los que están Allí afuera No tienen Una ruta trazada Para su vida Un proyecto de vida Un propósito Claro Y definido Para poder desarrollar Por eso quisiera ver En esta mañana La mano levantada Si hay algún amigo Que nos visita Por primera vez O segunda vez Está en nuestra iglesia No sé Si hay al menos Uno en esta mañana Bienvenido Alguien más Me levanta la mano Bienvenida En esta mañana No sé si haya Alguien más Dentro de la congregación Que venga por primera O segunda vez Bienvenido Me alegro que esté Con nosotros Por acá Bienvenida En esta mañana Me gozo De que esté Con nosotros Y toda la iglesia Creo que le damos La bienvenida Un aplauso Para ellos Que nos acompañan En esta mañana Yo quiero dejarte Algo claro A esas dos Tres personas O cinco Que nos de pronto Algunos no levantaron La mano Porque pensaron Que los iba a pasar Aquí a preguntarles Algo No sencillamente Quería saludarlos Pero a la vez Poderles dejar Claro algo A partir de hoy Ya su vida Tendrá un propósito A partir de este instante Su vida tendrá Un norte Porque a partir De este momento Llegaste a la casa Donde hay Un camino a seguir Y donde hay Precisamente Un propósito Por desarrollar Siempre que Dios Llama a alguien Lo llama Para establecer En él o en ella Un propósito Por eso dije Que es claro Para la iglesia Saber Que todos nosotros Tenemos un propósito Ok Pero mientras Vemos Y vivimos El cumplimiento De ese propósito Es imperioso Caminar en él Y cuando digo Caminar hacia él Iglesia Queda entredicho Que existe Entonces Un camino Que sin duda Alguna Me lleva Hacia dicho propósito Y es ahí Donde entra Formar parte El lema Que para este año Tenemos Cierto Aquí hay una señal Que tenemos nosotros Y vamos a estar Gravitando en esta señal Durante todo el año Que dice ahí Que dice ahí Iglesia Abriendo caminos Es el lema Que este año Tenemos Y sobre el cual Vamos a caminar Durante este 2014 El apóstol Jaime Nos enseñó hace como Unos 15 días Aproximadamente Si no estoy equivocado Que los caminos De los propósitos De Dios Para con nosotros Ya están trazados Recuerdan esa enseñanza Que los caminos De los propósitos De Dios Ya están ¿Qué? Trazados Y eso Creo Estoy totalmente De acuerdo Es una gran realidad Sin embargo Se requiere de hombres Y de mujeres Con propósito Que se atrevan A abrirlos Y comiencen A transitar Por ellos De acuerdo Hasta este punto Iglesia Hay propósitos Dios trazó Caminos Pero ahora Se necesita ¿De qué? De hombres Y mujeres Que se atrevan Realmente A caminar Sobre ese propósito Hasta ahí Vamos de acuerdo La cuestión No está solo En sentirnos Retados Y tomar Esa sabia Decisión Sino en entender Que durante el recorrido Y transitar Por ese camino Se presentarán Una serie De inconvenientes O de situaciones Inesperadas Que quizá Lo van a tomar Por sorpresa De no estar preparado Muchas De esas situaciones Pueden ser ajenas A nuestra vida Y en las cuales No tenemos Inquerencia Es decir Usted dice Ya que horas Y yo porque me metí En eso Y no supo Como Ok Algunas Vendrán como Consecuencia De factores externos Pero iglesia Señoras y señores Está Recomprobado Puedo utilizar Esa palabra De que la mayoría De los propósitos Que Dios establece Para la iglesia Para los cristianos Para los hijos De Dios Se echan a pique O se echan a perder Porque lamentablemente Nosotros mismos Somos los principales Causantes De que el propósito De Dios No se lleve a cabo ¿Sabía eso? Lamentablemente Nosotros mismos Somos los que colocamos Ciertas talanqueras Somos los que colocamos Ciertas excusas Y somos los que A veces evitamos Que Dios pueda desarrollar Un propósito Con nuestra vida A este punto Quería llegar ¿Cuántos están convencidos Que este es el año De la bendición? Muy poquitos ¿Cuántos están convencidos Que este es el año De la bendición? Amén ¿Cuántos creen También iglesia Que en este año Alcanzaremos Nuestras metas Nuestros sueños Nuestros anhelos Y nuestros propósitos? Mezanine ¿Cuántos creemos Que realmente Dios Lo va a hacer? Amén Estamos seguros Y me uno a esa voz Unánime Estoy totalmente de acuerdo Si yo creo Que Dios lo va a hacer Dios lo hará En este 2014 Dios cumplirá Sin duda alguna Todo lo que se ha propuesto Con nosotros Dios lo va a hacer Sin embargo Debe quedar claro Que en el recorrido Que hacemos Desde nuestro presente Al futuro propósito De Dios Hay un camino Seguro Pero también Incierto ¿De acuerdo iglesia? Y quiero Y les pregunto De pronto mucho esto Porque no quiero Que finalizando El mensaje Diga ahí ¿Qué me enseñó? ¿Y para dónde voy? ¿Y qué debo hacer? Claro hasta este punto Que tenemos Un propósito de Dios Claro que hay un camino Trazado por Dios Claro que debemos Caminar por Él ¿Verdad? Y claro también Que aunque es seguro Lamentablemente También es Incierto Es incierto Porque no sabemos Que vaya a pasar Que de no tener cuidado El cuidado Que debemos tener O el cuidado necesario Esto echará a perder El trofeo final Es decir Esto echará a perder El propósito Que Dios tiene Con cada uno de nosotros Si usted no tiene cuidado Al empezar Ese camino Que ya está trazado Caminar por Él Puede echar a perder El propósito de Dios Este camino señores Está lleno De señales Por eso El título De esta predicación Señales en la vía Y quiero que esté Bien atento Porque quiero enseñarle Algunas cosas Que usted Durante el 2014 Encontrará en el recorrido Que hará Camino a encontrar Ese sueño Camino a encontrar Ese anhelo Y camino a desarrollar Esa meta Que Dios colocó En tu corazón En la vía Existen tres tipos De señales Que tanto en el plano físico Como en el plano espiritual Tienen la misma fundamentación Y tienen la misma connotación Y enseñanza Empiezo por ahí Primer tipo de señales Las señales preventivas Segundo tipo de señales Las señales reglamentarias Y las terceras señales Las señales informativas Cuando yo estaba Orando a Dios Por el mensaje De esta mañana Uno se preocupa ¿Cierto? Porque vuelvo a decirlo Señor ¿De qué necesita tu iglesia? ¿Qué requiere tu pueblo? Y Dios me hacía entender Que muchos quieren Con el impulso Que agarraron Quieren llegar rápidamente Al 31 de diciembre Donde puedan levantar El trofeo Y decirlo Conseguí Y créame Que si no desfallecemos Vamos a lograrlo Pero que de no tener cuidado Vamos a echar a perder Lo que Dios Trazó con nuestras vidas Y ahí es donde aparecen Una cantidad de señales Que con la ayuda de Dios Vamos a discernir un poco Y vamos a Dejarlas en claro Para que tengamos cuidado Cuando yo miraba el altar Yo dije ¿Qué hago? Bueno, aquí mire por ejemplo Esta es una señal De tipo preventivo Y así la va a encontrar El conductor en la vía ¿Cierto? El que conduce La va a encontrar así De ese colorcito Amarillo con negro Le indica que si él no sigue En cierta manera Lo que le está indicando Esa señal Muy probablemente Se pueda encontrar Al borde de un accidente ¿Cierto? Si la curva era hacia ese lado A la derecha o a la izquierda Y cogió al lado contrario O va tan a alta velocidad Que no se detuvo a mirar Lo que había en el camino Puede lamentablemente Irse a un aviso ¿Ok? Están las segundas Que de pronto no es el color Pero están las segundas Que son las reglamentarias ¿Cierto? Las que son de uso estricto Y obligatorio O sea, usted no puede correr Como quiera Por la vía Por cualquier vía pública Como se le antoje Porque hay unas reglas Establecidas Y en este caso Están las reglamentarias En este caso Está diciendo Usted no puede ir A más de 40 kilómetros Por hora ¿Ok? Pero están las informativas Por eso les decía Que mirara este letrerito Están las que nos dicen Qué hacer En cierta manera Ah, que viene el restaurante Que está la gasolinería Que está el taxi Que hay un aeropuerto Todo lo que le informe A usted ¿Cierto? Ok Esos tres tipos de señales Quiero centrarlas Pero ahora en el plano espiritual Y quiero hacerme entender En esta mañana Porque quiero que se vaya a casa Realmente convencido Primero Que Dios te llamó Con un gran propósito Segundo Que este es el año Donde usted alcanzará Lo que Dios prometió Que usted iba a alcanzar Tercero Que usted llegará finalmente Y tomará el trofeo En sus manos Amén Pero cuarto Que tendrá Que tener el cuidado necesario Para no ir a embarrar Y finalmente Poder llegar a asegurar La bendición Que Dios tiene para su vida ¿Ok? Arrancamos entonces Señales preventivas Iglesia Señales preventivas Estas señales Prevéen lo que está a punto De venir Estas señales Nos advierten Sobre un determinado asunto En la vida Te vas a encontrar Con este tipo De señales preventivas Señales como Escuche esto Ese negocio es turbio Y no te conviene ¿Has oído alguna vez Esa palabra? Cuidado Cuidado Ese negocio Como que no es El más apropiado Tenga cuidado Yo prefiero Que lo analice bien Segundo Otra señal ¿Estás seguro Que es correcto Lo que estás haciendo? Cuando alguien Le haga esta pregunta Por favor No haga La de los O el de los Oídos sordos Estas son señales Que vienen Y que hay que tener Cuidado Escucha esta señal Esa persona No te conviene ¿La ha escuchado por ahí? Yo siento Que más de uno hace Porque creo Que le han dicho Tenga cuidado Esa amistad No te conviene Esa persona Con la que está saliendo Yo como que veo Que no es La indicada Ok No haga oídos sordos Son señales Pero escucha esto Aliméntate bien Y come a horas Si no te puedes enfermar Otra señal Si la ha oído Por ahí también Y la sobre todo A los jóvenes Como ahora Cierto Porque se puede enfermar Otra señal Iglesia Dedícale tiempo A tu familia Cantidad de veces Se aún La misma televisión El mismo gobierno Ya está empeñado En hacerlo Dedícale tiempo A tu familia Otra señal Corrige A tu hijo A tiempo Corrige A tu hijo A tiempo Son señales Vuelvo y digo Tú puedes hacer En cierta manera Hacer que esas señales Que están ahí Cumplirlas O quizá no Vuelvo y digo Si se pasó Y quiso irse Para la otra curva El policía No va a estar ahí Oiga señor Era hacia el otro lado No ya lo vio en el abismo La decisión es suya Son preventivas Simplemente las han colocado Para que usted No vaya por el camino Equivocado Y entienda Que hay cosas Que pueden desviarlo De la ruta final Del propósito Que Dios Tiene para conocer Por eso es que Debe tener Precaución Y cuando alguna De estas señales Llegue Hombre Es hora de reflexionar Yo no sé A los amigos Que me levantaron La mano No sé si alguien Le haya dicho Oye pilas La vida que está Llevando no es la mejor Reconsiderala Y quizá por eso Está aquí Que bendición Que esté con nosotros En esta mañana Estoy seguro Que ya es parte De lo que Dios Quiere hacer Con tu vida Y parte del propósito Que Dios va a trazar De aquí en adelante Con todo Lo que realmente Compete a su vida Cuando no prestamos Atención A estas señales Las consecuencias Pueden ser Muy dolorosas Y desafortunadamente Nos pueden desviar Del propósito Consecuencias Hogares destruidos Hijos en las drogas ¿Cierto? Recuerda cuando le dije Educa y corrige A tu hijo Por no haberlo hecho Desafortunadamente Nuestros hijos Pueden terminar mal Enfermedades Vidas destruidas Endeudado hasta Las orejas Como dicen por ahí O sea Ya no hay tope Endeudado Podemos incluso Caer en la cárcel Porque cuando se te dijo Pilas Ese negocio No te conviene Y resulta que Prestaste la cuenta Prestaste la firma E hiciste cosas Inapropiadas Eso trae Consecuencias Siempre que burlamos Alguna señal O pasamos Por encima De ellas Iglesia Vamos lamentablemente Que tener La razón De que vamos A pagar Una Consecuencia Pero yo sé Que me miran Así como Como asustados Será que es que Nos van a cobrar Hoy multa Por haber llegado Tarde a la iglesia O quien sabe Algunos me miran Así asustado No, no se preocupe Simplemente Dios lo trajo Al mejor lugar Simplemente Esta es casa De Dios Y puerta del cielo Sencillamente Aquí es casa De pan Es decir De alimento Donde hoy Usted saldrá De este lugar Bendecido Donde hoy Saldrá de este lugar A un nivel mayor Donde si presta Atención Saldrá edificado Donde Dios Está a su lado Para decirte No temas Yo te ayudo Donde Dios Va a estar a tu lado Para indicarte Que hacer Sencillamente Hoy Debes salir De este lugar Con la conciencia Clara De que Si empezaste A transitar Por el camino Del propósito De Dios Ahora más que nunca Debes agarrarte De su mano Porque sin Dios Nada podemos hacer Iglesia Nada podemos hacer No sé cuántos Quizá en esta mañana Están atravesando Alguna de estas situaciones O quizá están a punto De cometer la infracción Y Dios te trajo Para formarte Porque la iglesia Es precisamente El lugar de formación Quizá hoy tengas Que prestar Más atención A tus hijos Quizá en esta mañana Tengas que pensar Un poco más En tu cónyuge O en tu hogar Y en todo lo que compete A ese círculo íntimo O quizá Tenga que replantear Ese negocio Que está a punto De hacer Dios Te trajo a este lugar Para hablarte Por favor Mire al que tiene al lado Y dile Dios te está hablando Ok Porque a veces Sentimos Que la palabra Es para el vecino Y entonces Como que Ay Dios Háblale Háblale Si háblale Pero permite También abrir el corazón Para que Dios Te hable En este nuevo día Para que te vayas De este lugar Edificado Iglesia Porque lo triste Es ver cantidad De cristianos Frustrados A diario Aquí está el pastor Jaime Andrés Que no me deja mentir Nos llegan personas Con los propósitos Por el piso Con los propósitos Y sus sueños Hechos pedazos Debido a que Debido a que No prestaron atención A las señales Que en el camino Dios había colocado Y lo tremendo Es que la primer palabra Que sale a flor de piel Y a flor de labios Es Dios Porque lo permitió Y estamos como Echándole la culpa A Dios De que Dios Fue el que lo hizo Y permitió Ok Dios es soberano Dios tiene el poder De todas las cosas Pero no es el culpable De nuestras decisiones Esas las tomamos Cada uno de nosotros Somos mayorcitos En cierta manera Y en cierta forma Nosotros respondemos Por lo que Hagamos O dejemos de hacer Y ahí iglesia Forma un papel Preponderante El hecho de entender Hoy quién soy En dónde estoy Y para dónde voy El hecho de saber En quién estoy plantado Si realmente Dios Es la roca De mi salvación Y la fuente De mi vida Yo no tengo Por qué estar Dando tumbos De un lado a otro El Señor Es mi fortaleza Por lo tanto En Él esperaré Y aunque haya Valle de sombra De muerte Aunque haya alrededor Lo que exista Sencillamente Mis ojos Están puestos En el autor Y consumador De la fe Por lo tanto Nada me podrá Pasar Porque mientras Esté en Dios Entonces habrá Reposo para mi alma Mientras esté en Dios Yo estaré seguro Mientras esté en Dios Estaré afirmado Totalmente Mientras esté en Dios Habrá seguridad Usted dirá Pero yo estoy en Dios Y me ha pasado esto Y aquello No se preocupe Entonces Porque es parte Del proceso De Dios Y algo bueno Sacará Dios De ahí Algo hermoso Sacará Dios De ese proceso Así que no Empieces de pronto A refunfuñar Si sabes Que estás haciendo Bien las cosas Y que estás siguiendo Al pie de la letra Las señales Entonces Gózate en Dios Porque algo mayor Viene en camino Porque algo más grande Está a punto de llegar Porque algo poderoso Está a punto de suceder Y entre más opresión haya Mayor será la gloria Que Dios pueda traer Sobre mi vida Casi nunca tomo agua Y hoy ya Tocaré una cantina completa Pero bueno El calor es sofocante Sin embargo Creo que En este Transitar En este camino Que Dios nos ha entregado En esa ruta Que Dios ha marcado Es donde se necesitan Hombres y mujeres Con la guianza Del Espíritu Santo No podemos Andar A través de esos caminos A la topa tolondra Si me permite Esa expresión No podemos andar Sencillamente Como si no tuviéramos Un rumbo A donde ir Si usted sabe A donde va a llegar Entonces vaya Precisamente confiado En que Dios te llevará Aunque el camino Sea un poco tortuoso Aunque el camino Sea un poco escabroso Finalmente llegarás A la meta Que Dios te trazó Pero si no sabes Para donde vas Entonces tampoco Vas a llegar A ningún lado Porque lamentablemente No tendrás un norte Hacia donde ir Y un propósito Que alcanzar Señales reglamentarias Iglesia Estas señales Son aquellas Que estamos Obligados A cumplir Si no queremos Sufrir las consecuencias Estas señales Se nos presentan Como un rotundo No Escuche esto O como una Orden obligatoria Como un rotundo ¿Qué? No Como un rotundo No O como una orden Obligatoria Mírenlos Ahí están Esas señales Que ustedes van a encontrar En la vía Cuando alguna Conductor Las infringe Ahí hay problemas Y ya voy para allá Pero escuche esto Estas señales Son aquellas Que se nos presentan Precisamente Para evitar Que nosotros Caigamos a un abismo Mayor Y que las consecuencias Sean realmente Funestas Por ejemplo No adulterarás No fornicarás ¿Cierto? No robarás No matarás Honrarás A tus padres O sea Dios no dice Si usted quiere Pues honrelos No La orden es Directa Es una orden Es una señal Reglamentaria Señores Ustedes honrarán A sus padres Muchachos Por favor Escuche más Huye De las pasiones Juveniles O sea No te está dando Otra indicación Sino la puntual Y la que es Huye No te está diciendo Enfréntalas O tal vez Haga esto Lo otro No Huye De las pasiones Juveniles Esfuérzate Y sé valiente Si nota que es una orden Esfuérzate Y sé valiente No juzgues Para que no seáis Juzgado Por nada Por nada Estéis Afanos Las órdenes de Dios Son claras Y directas Mateo Capítulo 5 Versículo 21 Mira lo que dice Mateo Capítulo 5 Versículo 21 Oísteis Que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera Que matare Será Culpable De juicio Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que le diga necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga fatuo Quedará expuesto Al infierno De fuego Fuerte ¿Cierto? Pero es una señal Primero dice No matarás Pero luego le dice Hasta si con el pensamiento Deseas el mal Para alguien Estás matándolo Por favor Iglesia Esta es una mañana De reflexión Y cuando digo Que es una mañana De reflexión Hablo de que es Una mañana Para sentarnos En el banquillo De la toma De conciencia Y empezar a mirar Que estamos haciendo bien Y que estamos haciendo mal Y si Dios Está dando una orden Dice No lo harás Pero lo hacemos Hay consecuencias Pero mira lo que dice Mateo 5 también Pero 27 y 28 Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón No tengo necesidad De explicar La Biblia es clara Señales Reglamentarias Mateo 5 Tomar Tomar y tomar conciencia De ella Y saber que hacer Pero mira lo que dice 7-1 de Mateo Mateo 7-1 Dice No juzguéis Para que no seáis Juzgados No lo digo yo Lo dice La palabra del Señor Y ahí entonces Empezamos a encontrar Una serie de reglas Que quizá usted En esta mañana Ya empezó a decir Y ahora entiendo Y el otro por allá Uy ahora entiendo Y el otro Uy ahora sí que más Y ahora sí entiendo más Claro Por eso la Biblia dice Mi pueblo pereció Por falta de Conocimiento Muchas veces No escudriñamos La palabra Y por no escudriñarla Damos Tumbes Todos los días En el camino Que Dios tiene trazado Para el cumplimiento De sus propósitos Y no llegamos a ellos Porque nosotros mismos Fuimos causantes De que en el camino Se perdiera ese propósito En el camino Que trazamos En la vida Ahí existe Lo que llamamos Atajos Cierto Atajos Usted dice Ah no el camino Es por este lado Pero mira hay un atajo Que lo lleva aquí Y eso es derechito Quizá En esta tierra Los atajos sirvan Y te hacen rendir El tiempo Pero en Dios No existen Atajos Iglesia En Dios No existen Los atajos Con Dios Se recorre El camino Que es Con Dios Se va por el lugar Que es Y en Dios Se transita Por la vía Que él ha Encomendado Y atrasado No por la que a mí Me parezca El problema Está en que Mucho cristiano O iglesia Gracias a Dios No están acá En esta mañana Pero muchos de ellos Empiezan a atrasar Su propio destino Entre comillas Y por eso es que dice Ay no Eso es el destino Si no El destino es usted Y usted tiene que trazar Precisamente Esa ruta Y asegurarse Que va a llegar Al final Donde Dios Realmente quiere Colocarlo Pero hay algo más Estas señales Tienen un alto Costo Y de no ser Enmendadas A tiempo Por nuestras Acciones Nos pueden Llevar A la muerte Nos pueden Llevar A donde Iglesia A la muerte Ahí es por eso Vuelvo y digo La otra Quizá No había Una infracción Tan profunda Como en esta Cuando quizá Usted Infringe Alguna de esas Señales Que ahorita Nos colocaron En la pantalla Cierto Que eran rojitas Con blanco Y va en su auto ¿Qué es lo que hace? Venga Hermano Ramiro Ayúdeme acá Por favor ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Le sucede a usted? Mire lo que aparece ¿Ah? ¿Por qué no miran? Algunos están Como todos asustados Como será que Ay si Será que me vio Esta mañana Cuando di la La vuelta Por donde no tenía Cuando me comí el party Cuando hice no sé qué No, no se preocupe Tranquilo Yo le pedí aquí A mi hermano Ramiro Cuando usted Imprinque Alguna norma Humanamente hablando Siempre acarreará Una consecuencia Mucho más En el ámbito Automovilístico Bueno De motorizados Y todo lo que es Aquí en la parte terrestre Cuando usted Imprinque Alguna de esas normas Automáticamente Aquí ¿No trajo el pitico Por ahí? Eso está muy bien Écheme un pitico Ahí por favor Escuche lo que pasa Uy hay algunos Que se sintieron Identificados Pastor Jaime Andrés Yo sentí algo Paz Yo sentí que Alguien le apretó La mano A la esposita O la esposita Como que aquí Nos pillaron Pero señores La autoridad Puesta Aquí en la tierra Está precisamente Para ser Ejecutada Y cuando usted Se come Entre comillas Porque ese es el lenguaje Que utilizamos Algunas de esas señales Que son reglamentarias Automáticamente aparece La autoridad Para ese Para ese caso Para colocar Un comparendo ¿Cierto? Y lo para Y le dice Señor Usted acaba de infringir Le lee la ley No sé qué Y empieza a pedirle Los papeles ¿Y usted qué hace? Ah Aquí era Aquí era donde quería llegar Qué bien Aquí en esta iglesia Afortunadamente No hay ninguno de ellos Agente Gracias a Dios No Pero lo primero Que empiezan Es a tocarse Por aquí atrasito En el caso de ellos ¿Cierto? O quizá el bolsito Que llevamos aquí Venga En cuanto me lo deja Uy no Venga No sea así No sea así Mire es que yo tengo Que comprar el mercado Esta semana Y no sé qué Ay yo no lo vuelvo a hacer Se lo juro Se lo juro Que no lo vuelvo a hacer Y algunos hasta lloran Yo he visto casos de casos ¿Sí? Ay venga Veinte mil Veinte mil Y dejemos así ¿Sí? Aquí jocosamente ¿No? Jocosamente Me decía la gente El día que Lo llevé Para que me ayudara Y le Me decía No hermano Eso cuando vienen Son machichipatos Veinte mil No pero hablamos Jocosamente No jocosamente Pero Pero amado Allá voy Tratamos de qué De sobornar Cosa que es ilegal Tanto para él Como para El infractor ¿Sí? O sea legalmente Está sancionado Tanto para la una parte Como para la otra Cosa que nosotros No debemos hacer ¿Cierto? ¿Cierto? Ah Uy paz Me corrió un fresquito Ahora sí Ya gracias a Dios Estaba asustado Pero no podemos hacer Entonces ¿Qué sucede iglesia? Tratamos de sobornar a Dios ¿Y qué es tratar De sobornar a Dios? Es tratar Como de Enlodarlo En cierta manera Como si fuera Se nos vuelve El Dios Shakira ¿Cierto? Ciego, sordo y mudo Entonces pensamos Que Dios está Ciego, sordo y mudo Y nosotros aquí En la tierra Haciendo lo que nos Parece Infringimos lo que Dios nos ha dicho Que no debemos hacer Y empezamos a hacernos Los de la vista Ah Ustedes si saben ¿Cierto? Y empezamos a pasar Por debajo de Y entonces Pastor ¿Qué hay que hacer? Sabiendo que ya Metió como el cuento Ya ustedes saben que ¿Cierto? Y viene precisamente A decir ¿Qué hay que hacer? Porque parece Que la forma De chantajear a Dios Es Si yo trabajo En la obra Si yo ayudo En la iglesia Si yo llevo Un mercado Un ancianato Si yo hago Cualquier cosa Nos volvemos A lo que Antiguamente Era en cierta manera Un principio de vida El que peca Y reza Y no es así Con Dios No funcionan Las cosas De esa manera Mira que tristeza Tener que bajarlo De pronto Del árbol O del bus Donde se subió Porque no era ese Dios te trajo aquí Para corregirte Dios te trajo A la iglesia Para enseñarte Dios te trajo A la iglesia Para decir Oye mis ojos Están puestos Sobre la tierra Y nada se me escapa Que yo no pueda ver Que yo no pueda oír Que yo no pueda observar Todo lo tengo Fríamente calculado Vigilado Las 24 horas del día Aún mientras duermes Dios vigila tus sueños Caminas Y Dios va contigo Donde quiera que vayas Él ha prometido estar Por eso sencillamente Debes tener claro Hoy Que Dios Te está mirando Y si Dios Me está mirando Entonces voy a tratar De hacer Lo mejor Para agradar A aquel que me llamó Y para agradar A aquel que es mi Señor Y mi Dios Yo sigo Con La sensación Esa que queda aquí Y cuando Estaba vocejando Este mensaje Yo decía Dios Ayúdanos Como iglesia Porque es verdad Que no somos Perfectos Mientras estemos En este cuerpo Pues vamos a tener La tentación La prueba Y quizá Tengamos En algún momento Que decir Fallé Pero recordar Iglesia Que tenemos Un Dios Grande y misericordioso Y que si se acerca Usted a Dios Alcanzará misericordia No sé Que haya pasado hoy No sé En qué líos Te has metido No sé Qué leyes Hayas violentado No sé Por encima De Qué cosa pasó Pero esta es Una mañana Para reflexionar Y para ponernos A cuentas con Dios No interesa Usted dirá Pero hermano No es que yo sí No solamente metí Estas dos de abajo Sino todo, todo, todo Todo y estoy hasta aquí ¿Ya qué hago? Entre más hundido Esté Créame Que aún más Dios Podrá hacer cosas Grandes con su vida Lo importante Es reconocer Que estamos fallando Lo importante Es acercarnos Con un corazón Contrito Y humillado Lo importante Es entender Que tenemos Un Dios lleno De amor Y de misericordia Lo importante Es hacer realmente De ese Dios Nuestro Dios Personal Y hacer que ese Dios Realmente Venga a nosotros Y traiga Reprigerio Para nuestra alma Por eso quiero Entregarles Cuatro señales Iglesia Cuatro señales Y rápidamente Que el tiempo Se me va Pero quiero terminar Aquí en esta parte Cuatro señales Y estas cuatro señales Están en la vía En la vía Que Dios ha trazado Para el cumplimiento De sus propósitos Estas señales Están en el transitar Diario Hacia el cumplimiento De lo que Dios Ha trazado Con tu vida Estas señales Están a la vera Del camino En donde Quizá al salir Incluso de este lugar Te las vas a encontrar Pero te las quiero dejar Tan claras Que por favor Cuando las veas Atiéndelas Y es más Si no las ha visto Lléveselas hoy Como parte Del ejercicio Que tendrá que hacer Todos los días Para llegar Al cumplimiento Del propósito Que Dios Ha trazado Contigo No importa Que tu hogar Este hecho Pedazos No importa Que los negocios Estén hecho Trizas No importa Que tu salud Incluso te hayan Dicho Que hasta ahí Llegamos Y dice el médico No puedo hacer Nada más No importa No importa Que quizá Tu corazón Este vuelto Nada Partido Porque alguien Jugó Contigo No importa Que quizá Hayan situaciones Que hoy Te colocan En riesgo Y te hacen En cierta manera Tambalear Te hacen mover De un lado Para otro Si tomas Estas cuatro Señales No estoy Diciendo Que quizá Haya una Garantía Total Pero te puedo Asegurar Que en parte La El propósito Y la meta Que Dios Se trazó Contigo Va a ser Realmente Obtenida Y vas a Poder tomarla En tus manos Primera señal Visiona Visiona Es la primer señal Que debes tomar En el momento En que te enrutas A abrir caminos Visionar Si tu no visionas Iglesia Primero No sabes Para donde vas Es claro Que todo hombre Y toda mujer De Dios Joven O anciano Que viene A los pies De Cristo Debe tener claridad Para que Dios Lo ha puesto En el lugar Donde lo ha puesto Y para donde va Precisamente Por eso Mantén Abiertos Tus ojos Espirituales Para no perder En ningún momento El norte Y el sueño Que Dios Ha puesto En tu corazón Visionar Cierto Habla de Visionar De visión De ojos Cierto De mirar De poner De poner Los ojos En De trazarme Una ruta Segura Y es ahí Donde iglesia Hoy tenemos Que estar Más conscientes Que nunca Que Dios Trazó Un camino Pero que Ese camino Nos lleva Precisamente Al cumplimiento Final De un propósito Que Él Tiene Con nosotros Y que vamos Caminando allí A conseguirlo Pero ahí Necesitamos Tener siempre Ese sueño Presente Si tu sueño Se nubla Y tu visión Se opaca Lamentablemente No llegarás Al destino Final Sino que Fácilmente Cualquier desvío Se llevará Ese propósito Y caminarás Por un sendero Que no era El que Dios Había trazado Si no tienes Claro A dónde llegar Cualquier bus Te sirve Si no tienes Claro A dónde ir Lamentablemente Entonces No tendrás Tampoco A dónde llegar Es necesario Saber A dónde Dios Quiere llevar Mi vida Por eso Encontré Esta definición De visión Y me encanta Dice que Una visión Es una clara Imagen De un mejor Mañana Dado por Dios Que mueve A una persona A creer No solamente Que puede ser Hecho Sino que Debe ser Hecho Me encanta Eso Escúchalo Una clara Imagen De un mejor Mañana Dado por Dios Que mueve A una persona A creer No solamente Que puede ser Hecho Sino que debe Ser hecho Y aquí es vital Entender que Dios Me ha dado Un propósito Pero yo no voy Flaqueando Ni temblando Ni voy tambaleando Ni voy quizá Merodeando Haciendo Que sabe Qué cantidad De cosas Porque Estoy en duda Ay será eso Lo que Dios Quiere No Cuando alguien Se traza Una visión Cuando alguien Tiene un sueño Un propósito Y una meta Que cumplir Él sabe A dónde Quiere llegar Él sabe A dónde va Es como el chico Que empieza Y quiere estudiar Él sabe Que su carrera Digamos Es una ingeniería Y empezó Fuertemente A hacer Todo lo que Tenía que hacer Quizá Su trabajo Quizá Las vueltas Para un crédito Lo que tenga Que hacer Pero resulta Que se quedó Sin trabajo En el tercer semestre Si ese chico No tiene Una verdadera visión Si fue Un simple sueño De una mala comida El chico Bota la toalla La tira La tira Porque lo primero Que empieza Es a juzgarse Y a juzgar Todo lo que hay En su entorno Y al mismo Dios Si ve eso Yo creo que me equivoqué Eso no era de Dios Eso no sé qué Pero si él Tiene la convicción De que fue Dios Quien le dio Ese sueño Y precisamente Va camino a él No importa Que este semestre No se pudo estudiar Como sea Me levanto Y en el siguiente Voy y camino Rumbo al propósito Que Dios Me ha dado Porque aquel Que camina Por fe Aquel Que avanza Por fe Es aquel Que Dios Tiene en cuenta Y aquel Que a Dios Le agrada Porque sabe Que no se mueve Por vista Sino realmente Se mueve Por lo que Incluso No puede ver Quien ve Con los ojos Espirituales Puede llegar Incluso A hacer del problema Una bendición ¿Sabía eso? Quien ve con los ojos Espirituales Puede hacer Incluso del problema Una bendición Se lo compruebo Segunda de Reyes Capítulo 6 Versículo 16 Y 17 Resumo la historia Corta Larga Corta Eliseo Estaba en estos momentos Enfrentando un ejército Enemigo Estaba con su criado En ese momento El ejército enemigo Envía a sitiar La ciudad Y cuando llegan En la madrugada Se levanta Todo el pueblo Se levanta El siervo De Eliseo Y lo primero que ve Es que están rodeados Automáticamente A cualquiera Se le debilitan Las fuerzas Y quizá A cualquiera Que no tiene una visión Fácilmente Es derribado Y es derrotado Levanta las manos Y dice Que pena señores Nos entregamos Ustedes ganaron Pero en esta historia Me encanta el hecho De saber Que quienes caminamos Con Dios Tenemos una perspectiva Diferente De las crisis Y una perspectiva Diferente De las situaciones Que nos ponen En riesgo Por eso es que muchos Y hago este paréntesis Grande Por eso es que muchos Cuando le ocurre algo Y usted sencillamente Dice gloria a Dios Dice Uy este está loco Porque no pueden Concedir el mundo Cuando no puede Entonces se desespera Empieza a insultar A quizá maldecir Porque no pueden creer Que las cosas No les salgan Como las había planeado Pero los hijos de Dios Sabemos en quien hemos creído Los hijos de Dios Confiamos en un Dios Todopoderoso Los hijos de Dios Creemos en un Dios Que todo lo puede Los hijos de Dios Tenemos un Dios Tan grande Que el mismo problema Es insignificante Delante de Él Y mira lo que dice En Segunda de Reyes El profeta Eliseo Cuando llega el criado Dice Ay Señor Por favor Mire esa cantidad De gente que hay Nos van a matar Él le dice Ay Señor Tenga misericordia De este cabezón Porque es normal Él está viendo Con sus ojos físicos Y los ojos físicos Es normal Le están haciendo ver Que si hay soldados Le está haciendo ver Que no hay plata Le está haciendo ver Que no hay comida En la alacena Le está haciendo ver Que la nevera está vacía Solo con una jarra de agua Le está haciendo ver Que de verdad No hay para los útiles escolares Le está haciendo ver Digo Pero Señor Ábrale los ojos espirituales Y dice que cuando Dios abre los ojos De el criado de Eliseo Se da cuenta Lo que el profeta Le había dicho Mayor y más Son los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Se dio cuenta Que Dios había rodeado Todo ese lugar Y que la ciudad No estaba sitiada Por los enemigos Sino sitiada Y rodeada por Dios Porque es que así Es precisamente Y luego de eso Me encanta Dije que los problemas Muchas veces Se convierten en una solución Para nuestra vida Porque en ese momento Eliseo Lo que hace es El rey De este lugar Llega y le dice Oye Señor ¿Los matamos? Claro Puestecitos en bandeja de plata ¿Quién no? ¿Cierto? Eliseo le dice No Señor No es hora de matarlos Invítenlos más bien a comer Los invitaron a comer Severo banquete El que comieron esa mañana Esa tarde No sé Allí estuvieron contentos Luego se fueron Y dice la Biblia Que desde aquel día Nunca más ellos volvieron A sitiar la ciudad Ni a ser enemigos Ni a hacerle guerra A Israel Señores Un problema Se puede convertir En una bendición Cuando usted es sabio Y mira No con sus ojos físicos Sino con sus ojos espirituales Dios puede cambiar El panorama que sea Hoy quizá Te están amenazando De muerte Hoy quizá Te están diciendo Que no puedes Hoy quizá Te están diciendo Cosas contrarias Pero aquí vine a decirte Hoy Que si estás viendo Con los ojos físicos Te van a derrotar Pero si hoy empiezas A ver con tus ojos espirituales Vas a ver más allá De lo que Dios Te está mostrando Y podrás ver Que eso Es insignificante Comparado con lo que Dios Tiene para tu vida Para tu vida Para tu vida Segundo Esfuérzate Esfuérzate Esa señal La vas a encontrar En el camino Vas a echar mano De ella también Si quieres llegar Al cumplimiento Del propósito A través del camino Que Dios te abrió Vas a tener que Esforzarte Dios Dios no llama A cobardes Ni medrosos Iglesia Dios llama Valientes Mira el que tiene al lado Y verá Que él es un valiente Si míralo Es un valiente Es Dios llama valientes Yo sé que quizá Viniste hoy En esta mañana A punto de De correr Y decirle Ahora yo que hago Para donde voy No importa Tranquilo Cálmese Dios tiene algo Preparado para ti No te preocupes No te desesperes Es con fe Precisamente El esfuerzo Habla de fe Pero no de cualquier fe Habla de fe Con acción Eso es esfuerzo Esfuerzo es fe Con acción Es decir Usted tiene fe Tal vez si Usted dirá Pero hermano Yo he tenido fe Yo creo Yo siento que si es Dios Entonces le hace falta Ponerle patitas a la fe Le hace falta Ponerle ruedas a la fe Porque la fe sin acción Es una fe muerta Esa fe no va a accionar nada Esa fe no va a moverse Usted tiene que colocarle Las ruedas a esa fe Para que la fe Empiece a caminar Y la fe empiece a producir Aquello para lo cual Tú la envíes Aquello para lo cual Tú quieres que suceda La fe la movemos Precisamente a través Del poder de Dios En nuestra vida Entendiendo que no somos Nosotros Sino que es Dios A través de nosotros Por eso Josué 1.9 Dice Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Mira que 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 te mando Es una orden Vuelvo y digo Es una Es una señal Reglamentaria No es si quiero Ser esforzado Es una orden De Dios hoy Iglesia esforzarnos Que tal vez Te han venido Martillando todos los días Y ya estás cansado No importa Esfuérzate Que ya no tiene fuerza Si te has cansado De luchar En contra de esa enfermedad No importa Esfuérzate Que ya no sabes Que hacer Porque lleves 8 o 10 meses De arriendo No sabes que hacer No importa Esfuérzate Para el que cree Todo le es posible Y en Dios Haremos proezas Y si tú te esfuerzas Dios hará lo propio Dios hará lo de Él Mientras nosotros Iglesia Haremos lo nuestro Dios hará Lo que le corresponde Hacer Nosotros hacemos Lo nuestro Apasionate Tercera señal Apasionate Al Señor Le encantan Los apasionados Aquellos que Sin importar Lo que se les presente En el camino Son capaces Por el amor Que tienen en su corazón Y el amor Que arde En su interior Son capaces De continuar Sin parar El apasionado El apasionado Hace de eso Una vivencia Iglesia Yo aquí Hago un paréntesis Yo recuerdo Unos años atrás Pasé una de las Peores crisis Que haya podido Vivir Que haya podido Tener en mi vida Después de todo Que algunos conocen La historia Pero después de que Llegué al punto final Donde dije Ya no más Donde creí que me iba A morir Precisamente Donde ya todo Estaba perdido Me senté con el apóstol Y el apóstol Me dijo dos cosas Dijo Leiser Tú puedes hacer Dos cosas Uno Irse El camino En cierta manera Está abierto Tú puedes ir Irte Puedes tomar Esa decisión Marchar O quedarte Me dijo Si te vas No puedo decir Que quizá No te vaya bien Dios te puede prosperar Dios te puede bendecir Y pueden haber Muchas cosas Que puedan venir Que quizá No las conocemos Pero si te quedas Casi que hay garantía Que va a haber Mayor bendición Que si te vas Porque por lo menos Has labrado parte De un camino Y sabes En cierta manera El camino Por donde estás Atravesando Simplemente Que llegó A un momento Donde hay un hueco Caíste en él Desafortunadamente Pero se puede levantar Pero me dijo algo Dijo Plántate O sea Arraigate Plántate Y siémbrate En la iglesia Desde ese día Me metí Más que nunca Trabajar En la obra De Dios Pero escucha bien Iglesia Mientras estemos Desocupados Entre comillas Porque no estoy Diciendo Que no hagas nada Sino en el reino Lamentablemente El enemigo Podrá hacer De nuestras vidas Lo que se le antoje Pero en el momento En que tú empiezas A accionar Lo que Dios Te ha dado Al servicio Del reino Las cosas Son a otro precio No digo Que quizá No fue fácil No Fue duro Fue difícil Pero todos los días Aquellas personas Que me amenazaban Aquellas personas Que venían Que difícil Fue un día Unos mañanas Y unos días Tortuosos Pero pasó Pasó ese momento Pero lo más hermoso Es saber Que pude meterme De lleno En cierta manera A servirle a Dios Y estoy diciéndole Tal vez Quizá En mi En mi experiencia Fue venir Fue venir aquí A la iglesia Y estar acá Trabajando Ok Quizá no sea Puntualmente La suya Pero este martes Iniciamos El trabajo Del liderazgo El trabajo Del MED Y yo quiero Iglesia Retarlo hoy A usted Si está pasando Por algún momento De crisis Si está atravesando Por el valle De lágrimas Si está viviendo Momentos de tortura De dificultad Donde sientes Que te vas a morir Yo te invito Este martes Porque este martes Empezarás a alinearte Y a enfilarte Por las filas De los escuadrones Del Dios viviente Y créame No necesitas 24 horas Para estar aquí Haciendo algo Por Dios No Desde donde estás Tú puedes hacer algo Por la obra del Señor Simplemente Hazlo por experiencia Toma esta palabra Y hazlo Te reto Y yo sé Que Dios va a solucionar Lo que tienes ahí Guardado Que no sabes Que hacer con eso Porque Dios Es experto En dar soluciones Cuando se apasiona Uno por la obra De Dios Dios lo respalda Que han venido Momentos duros Después de esos Claro Pero no pasa nada Uno sabe Que está de la mano Con Dios Y con Dios Todas las cosas Son posibles Última señal Persevera Persevera Quien no sigue Esta señal Fácilmente Es derrotado Lamentablemente El que no persevera Se vuelve mediocre Medio hora Medio diezma Medio ofrenda Medio cuida La familia Medio provee Para la casa Ay, ay, ay No, tranquilo No vinieron hoy Ellos vienen a otro culto Creo que al de cinco Fácil Más o menos Ellos vienen como al de cinco No se preocupen Pero mi amado Si no hay perseverancia Dentro del pueblo De Dios Si no hay perseverancia En aquel que sabe Que abrió caminos Y tiene un propósito A donde llegar Lamentablemente Créame Con todo el dolor Del alma Te digo No llegarás No vas a poder llegar Necesitas perseverar La perseverancia Habla de constancia Habla de firmeza Eso habla La perseverancia Habla de estar parado Donde Dios Me ha puesto Y no me voy a mover De ahí Hasta que Dios No me diga Lo contrario En Dios Sencillamente Está la fuerza De mi vida Y ahí Venga el viento Que venga Soplen los vientos Que soplen Ven Levántese En las olas Que se levanten Venga el diablo Que venga Demonio Que venga Cualquier cosa Que se levante Si estoy bien parado Y sé En quien he creído Entonces Dios Peleará por mí Dios me defenderá Y hará que mi causa Sea justificada Aplauda a Dios Realmente En esta mañana Si le alaba De corazón Aplauda Si hoy Estás pendiente De estas señales Sin duda alguna Dios premiará Grandemente Y tus propósitos Se harán realidad Yo pregunto Sé que suena Una frase de cajón Pero Cuántos desean En esta mañana Alcanzar Sus propósitos En Dios Creo que Ni uno solo Vino hoy Perdiendo el tiempo Si estamos En este lugar Es porque Tenemos claridad De que Dios Nos llamó De que Dios Encaxuló En nosotros Un propósito Pero también Que Dios Cumplirá Su propósito Por eso Quiero que te pongas De pie Iglesia Ponte de rodillas Y dile Dios Lo que me acaban De decir Lo están diciendo Porque son matasueños Y quieren que Mi sueño No se cumpla O es realmente De parte tuya Que me estás Advirtiendo Porque eso Va a dañar Tu propósito En mí Y allí Entonces Sé que Dios Hará cosas Sobrenaturales Iglesia Las terceras Señales Son las Señales Informativas Esas Señales Simplemente Nos alientan Esas Señales Nos dan En la parte Espiritual Un respiro Para nuestra Alba Pues Continuamente Su palabra Nos informa Cosas Maravillosas Mateo 11 28 Dice Venid a mí Todos los que Estáis Trabajados Y cargados Que yo Los haré Descansar Pero también Jeremías 33 3 Dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Señales Informativas Que si las tienes Pendiente Y sabes Discernirlas Asimilarlas Y vivirlas Tu vida Tu vida Será una vida De éxito Pero hay algo Más Salmos 118 24 Dice Este es el día Que hizo Jehová Nos gozaremos Y nos alegraremos Y nos alegraremos En él No sé cuántos Debido a no haber Prestado atención A las señales Que Dios tenía En el camino Hacia el propósito Que había trazado Contigo Pasaron Pasaron por encima Y cometieron Alguna infracción Esta primera parte Quiero decirle Si usted sabe Que ha cometido Esa infracción Allí donde está Cierre sus ojos Por favor Iglesia Este es un momento Especial Entre Dios Y usted Si hay alguien Acá Por favor Que siente Que cometió Alguna infracción Que pasó Por alto Una de esas señales Levante su mano Allí donde está Porque quiero orar Por ti Quiero decirle Adiós Señor Ten misericordia Porque sé Que Dios En esta mañana Viene con lazos De amor Para llenarnos Amarrarnos A Él Y hacernos Vivir Una vida Abundante Una señal Informativa Dice En Isaías 43 2 Cuando pases Por las aguas Yo estaré Contigo Y si por los ríos No te negarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti No importa Que hoy la vida Se te haya vuelto De cuadritos No importa Que Satanás Tal vez Se esté haciendo Al arde De lo que Y la infracción Que cometiste Pero hoy Dios Está en este lugar Para atraerte Hacia sus brazos De amor De bendición Y de poder Padre mira Esas manos Que se levantan Dios Que en algún momento Sienten Que han cometido Alguna infracción Esta iglesia Preventiva Otra señal Informativa Que dice Echa sobre Jehová Tu carga Y Él te sustentará No dejará Para siempre Caído al justo Y el 56 11 Dice En Dios He confiado No temeré Que puede hacerme El hombre Isaías 26 4 Dice Confiada en Jehová Perpetuamente Porque en Jehová Está la fortaleza De los siglos Y Salmos 23 4 Dice Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Salmos 34 17 Dice Claman los justos Y Jehová Los oye Y los libra De todas Sus angustias Cercano Está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu Muchas Son las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas Lo librará Jehová Levante sus manos Y dígale Dios En esta mañana Te necesito Dile Dios Abre mis ojos Espirituales Dile Dios Abre mis ojos Espirituales Abre mis ojos Espirituales Abre mis ojos Para ver Con tus ojos Lo que tú quieres Para mi vida Dios grandioso Dios grandioso Un viento de esplendor Y majestad Tu gloria está aquí Tu gloria Dios grandioso Dios grandioso Un viento de esplendor Y majestad Tu gloria está aquí Dios grandioso 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 Gracias.